Hola, soy Claudia Lizaldi, estoy aquí en mi casa, espero que también tú estés en tu casa, toda la gente de Sonora les mando muchísimos abrazos. Quiero, uno, felicitar a los que ya tomaron la decisión de ser parte de una comunidad, de una tribu y que están quedándose en su casa y que se están ayudando entre vecinos y se están echando la mano a consumir lo que el otro vende por envío. Eso es lo máximo que pueden hacer. Hoy se trata de decidir entre ser pacientes y esperar en casa o ser pacientes en un hospital.